Yo creo que si las oportunidades están afuera, es para que se hacen las cosas bien. Y yo me gustaría conseguir a alguien otra vez aquí, que haya el campeonato de poner ella y para poder ser un consoliado en el país. ¿Qué es lo que uno ve cada partido y vemos que se está haciendo las cosas muy bien? Entonces, como ustedes, si esas oportunidades afuera salen, ¿por qué se hacen las cosas bien acá? Sí, creo que sí tiene razón. Creo que un futbolista tiene que hacer algo para que tenga una posición muy bien. Gracias a Dios, ¿están pasando bien? Estamos acá con ella, en el teléfono, en el teléfono. En el teléfono, en el teléfono. En el teléfono, en el teléfono. En el teléfono, en el teléfono.